Muy buenas a todos, aquí hoy aquí les habla, bienvenidos a Cell, este juego que es un juego de aventura y acción en 3D isométrico desarrollado por una compañía indie alemana en el cual está bastante inspirado en el Zelda es una carta de amor a los Zeldas pero en este caso en tres dimensiones isométrico muy lindo, una aventura RPG la podríamos llamar lamentablemente está en inglés únicamente, va a estar traducido a varios idiomas pero no al español de momento sale en versión 1.0 y agradecemos a la gente de Assembly Entertainment que nos dio de manera anticipada este juego porque va a estar saliendo mañana, así que les voy a dejar los links en la descripción va a salir tanto para Nintendo Switch como para PC, así que les dejo los links para si lo quieren adquirir lo vamos a tener ahí disponible en la descripción vamos a ver qué tiene para ofrecernos, vamos a ver en dónde nos sumergimos en esta fantástica aventura el juego se ve fantástico, se ve muy bien llegamos a través de una galaxia en una nave espacial, caemos en un planeta y yo por ahora bien en Wichito que es el que nos va a ayudar nos va a sacar ahí de la nave, nos va a ir proporcionando algún tipo de dirección y demás por ahora yo voy a pasar esta parte, aunque me dijeron que no lo haga pero voy a pasar esta parte porque está en inglés pero básicamente lo único que nos interesa es que caímos en una nave y tenemos que investigar este planeta a ver qué es lo que está pasando acá cuál es la cuestión, el kit de la cuestión y vamos a comenzar, vamos a avanzar y vamos a entreterrenarnos con esta acción de aventura por ahora no podemos hacer nada, dice dice que este planeta es bastante lindo en una forma muy particular, muy extraña pero que es lindo los saltos se realizan de forma automática tenemos un mapita ahí abajo a la derecha la verdad que el juego se ve hermoso está muy bien animado, tiene muy buenos controles le estuve jugando unos pocos minutos como para ver esta zona y nada más y cuando vi que se graba bien y que funcionaba bien y que me gustaba dije vamos a darle y compartirnos y sorprendernos juntos acá en la comunidad dice que tenemos un botón que parece bastante apretable ninguna trampas así que básicamente avanzamos tiene una música genial no sé si la están escuchando bien a ver, vamos a ponerle tengo la posibilidad además de ponerle música settings, audio no, ya está al máximo bueno espero que se esté escuchando bien acá tenemos agua evidentemente no sé si deberíamos ir por ese camino sobre todo si tenemos un puente la historia pinta muy interesante dice esto es fácil de destruir o sea que lo podríamos destruir pero necesitamos la herramienta adecuada ya vamos a ir obteniendo ítems a lo largo del juego que nos van a ir permitiendo abrir otras zonas como todo de RPG acá tenemos un botonito y dice esta parte ya no es un planeta entramos no es un bosque y tenemos como una especie de almacenamiento y decimos ¿qué es esto? ¿qué es esta clase de almacenamiento que tenemos acá? yo un poco creo que sé lo que es porque ahora les cuento por aquí dice mi cabeza dice esto me hace mal nos acercamos acá activamos y claramente acá guardamos la partida nos dice qué progreso tenemos cuánto jugamos y cuánta vida tenemos de momento que la tenemos allá arriba a la izquierda de la pantalla tenemos tres corazones dice que cuando esto está arreglado parece mucho más lindo y ahí dice por qué tenemos hablamos con Chop que es nuestra navecita la que nos rescató y dice que esto es como una cuestión de de energía coral con la cual podemos guardar nuestro progreso porque hay algo importante que no les dije que esto va a tener mecánicas se supone que en algún momento vamos a resolver situaciones problemáticas vamos a avanzar con mecánicas de viaje en el tiempo cuando obtengamos eso para poder viajar en el tiempo pero por ahora no nos adelantemos y digo que yo sé un poco lo que viene en la historia tiene tiene una pinta muy interesante este de vuelta de tuerca la historia que no les puedo decir cuál porque me la spoilearon me la spoilearon había tipo indicaciones cuando te dan el juego de qué cosas no tenés que decir para spoilear pero te las están diciendo a vos que no los jugaste todavía y te spoilean básicamente bueno acá nos presentan el hay lasers ahí entonces nos presentan el roleo básicamente para esquivarlos entonces ahí roleamos acá podemos poner esto también para servirnos para protegernos del láser que está teniendo ahí y ahora tenemos roll y el roll fíjense que da esta energía así que ahí tenemos como una cuestión una mini mini mecánica souls también en el cual vamos a tener que gestionar un poco la energía bueno por acá no podemos pasar entonces evidentemente tenemos que ir por acá vamos a subir por acá y creo que hasta acá llegué hasta acá va a ser todo un poco sorpresa movemos el mecanismo se ve muy bien me gusta el efecto de las luces amo los juegos que son isométricos y tiene un muy buen apartado artístico y está bastante bien pulido en optimización porque muchas de estos juegos a veces no se me ven muy bien y con este no tengo ningún problema acá tenemos un botón pero evidentemente pide una llave o sea que vamos a necesitar una llave para poder abrir ahí la debemos ir a buscar tenemos otras cajitas no les dije estas cajitas las movemos las que están marcadas en X el escenario es como bastante caótico pero el camino por el que tenés que ir está como bastante bien marcado como que no te confunde eso me gusta acá salimos un poco al exterior me gustan esos efectos de luces para hacerte sentir adentro o afuera ahí tenemos una keycard básicamente una tarjeta un PC de pendrive USB con el cual lo usamos como llave para abrir las puertas volvemos a ingresar acá a esta especie de almacén y vamos a ver si ahora con esa llave podemos seguramente abrir la puerta efectivamente abrimos avanzamos acá podemos saltar pero no llegamos entonces podemos poner esta plataformita de acá ¿no? supongo está hasta marcado el lugar el problema es como subo ahora acá tengo una rampa ok tomo carrera saltamos quedamos arriba de la rampa perfecto y acá ya tenemos otro de estos cosos coral que nos van a permitir salvar la partida van a ser nuestros altares de salvado de partida bueno avanzamos recordemos por ahora tenemos el rol el empujar o sea el interactuar que podemos interactuar empujando y el movimiento recuerden que el salto es automático esto está cerrado la madre de los cosos cerrados ahí arriba ¿no? tiene pinta de que está el botón claro ahí acá te dice el cable que te dice a donde está conectada la puerta fenomenal entonces evidentemente más tenemos que llegar ahí tengo una rampa acá y tiene pinta de que está de rampa no voy a llegar ni de casualidad ¿no? ok vamos a buscar otro botonito ah acá atrás mira acá está el cable que dice que evidentemente va a mover esto que está acá lo apretamos y efectivamente tiene todo el sentido del mundo que el botón esté conectado no wireless sino por cable ¿no? me gusta mucho es divertido pensamos que todavía estamos como en la parte tutorial bueno el mover esa rampa ahora sí podemos saltar porque llegamos va a ser un poco como la mecánica anterior pero un poco más evolucionada buscando otro interruptor y acá finalmente podemos abrir la puerta que queríamos abrir esa puerta está azul así que se va a abrir automáticamente con nuestro movimiento las rojas son las que necesitan botón ¿no? y hay rojas que necesitan llave además dice ¿qué es eso que está eso brillante que está allá adelante? vamos a buscarlo me va gustando mucho la música inmersiva muy funcional y me va gustando mucho el apartado artístico también y me gusta como te van guiando en el tutorial es un tutorial que no lo sentís tan tutorial está bastante bien hecho dice mucha basura acá sí efectivamente efectivamente tenemos mucha basura tenemos unos escenarios muy interesantes y amplios ya les digo me gusta que bien optimizado que está el juego eso es importante ahí llegamos a esta cuestión que tiene toda la pinta de ser una espada de laser eso ahí está el rey Arturo la basura de otra persona esto nos puede servir para nosotros para destruir entonces con el B dice que golpeamos y podemos targetear con el LT también un poquito combate estilo Souls que con esto bueno acá no hay nadie pero evidentemente decís a quién cuando tenés varios enemigos a cuál querés hacer target y pegamos con esto más que tenemos el rol me gusta que el rol esté en el otro botón es lo único que me gusta pero seguramente se ve por mapear los controles igual lo jugamos como viene originalmente rompemos acá y ahí está el fulano ven acá se supone que deberíamos poder targetearlo ahí está ahí targeteamos y podemos elegir hasta nuestro rival si hubiera varios recuerden tenemos una barra de energía igual es bastante amigable la barra de energía la podemos spamear por lo que saltamos a la miércoles parece que vamos a tener que ir por otro camino dice que pinta que tiene el juego me encanta me gusta me gusta jugamos parecido hasta ahora este jugamos al death door por ejemplo que me gustó mucho lo siento muy parecido por ese lado que también justamente es una carta de amor también podríamos decirle o está inspirado en los Zelda el cuervito cosechador de almas que me gusta mucho ese juego que buena pinta que tiene te gana de jugarlo me gusta lástima que no están me da mucha bronca que no traduzca los juegos al español teniendo en cuenta que cuando ya están en versión 1.0 los traducen en varios idiomas me parece que el español tendrá que estar incluido bueno acá tenemos lasers tiene pinta que por ahí no tiene pinta de que esta puerta acá está cerrada acá hay un bicho vamos por acá ahí está destrozadísimo otro que me gustaría jugar de esto de vuelta que ya es viejo que es de Supergiant los mismos del Hades me gustaría jugar el transistor me hizo acordar el transistor sobre todo la espada bueno la espada en realidad es mucho más zarpada y más importante también la del transistor bueno no sé si acá no es importante también pero la del transistor es muy importante tiene pinta de que por acá arriba no tomo carrera para saltar ahí tenemos el cable abre la puerta ahí pero supongo que tenemos que entrar por el otro lado acá que hay ese salto no lo podemos hacer de ninguna manera por lo menos no ahora y esos cosas amarillos evidentemente vamos a poder interactuar con eso de alguna forma pero que no podemos ahora tiene toda la pinta hay como algo acá un circuito verde contiene materiales preciosos que pueden ser valiosos para alguien es como una moneda evidentemente tenemos como un peso ahí una moneda que puede ser valiosa para alguien dice ¿cómo llego hasta allá? me parece que tenemos una ruta alternativa por acá allá no pero acá también tenemos un lugar de hecho acá abajo creo que había un bicho ahí está una pila de materiales chatarra que no valen mucho pero que pueden ser pueden utilizarse para craftear cosas ¿va a tener crafteo esto? me gusta tenemos un láser destruidísimo otra parte una fruta una fruta nutritiva que creen estos que se crean estos biomas no te dice para qué sirve pero es nutritiva evidentemente nos debe servir para curarnos o generar algo para curarnos hay un botonito acá pasamos necesitamos abrir una puerta más también tenemos un bicho más acá esquivamos por ahora lo que no hay como mecánica bebe mucho también del souls pero bueno creo que el death 2 también pero lo que no tiene es una mecánica de parry por lo menos hasta el momento otra otra fruta cada elemento nuevo que encontramos lo lo presentan destruyó ambos ahí podría haber utilizado por ejemplo lo de ver a qué enemigo le queremos pegar targetear y acá acá hay una puerta importante pararse observar más monedas ya tenemos siete pesos mirá y acá se me acabó la esperanza de encontrar humanos vivos en este lugar dice que no le va a molestar que lo que lo tomemos prestado y dice que puede darnos protección contra los lásers muy bien esto es lo que necesitamos para pasar por esa parte de los lásers un escudo que usamos con el ray trigger ahí está ahí tenemos un escudo lo ven fenomenal y podemos tenemos que volver al muro y romper una barricada dice yo en principio vuelvo por acá acá necesitamos una llave para abrir esa puerta y no la tengo ¿no? ahora ¿por qué quisiéramos abrir esa puerta si ya estamos de este lado ¿no? porque ahí es para volver para el otro es como un shortcut ah no va a abrir esta puerta tiene el cable acá va a abrir esta puerta acá abajo la de arriba no se debe poder abrir de ninguna forma me gusta mucho claro tiene cuestiones de puzzle también por ejemplo bueno iba a decir que no tenía enemigo pero sí hemos enfrentado enemigos y tiene cuestiones de puzzle si viene muy por el lado por ejemplo para comparar con alguien que jugamos en el canal con uno que jugamos en el canal es el el cuervito cosechador de almas el death door uy había otro ah cierto tengo una cierta cantidad que puedo tanquear de lasers muy bien acá ¿y todo esto hice para llegar acá? ¿cómo logro? ah ahí está perdón ahí está la llave obtenemos la llave y todo esto lo hicimos para obtener justamente esa llave para poder abrir esta última puerta que no es esta justamente porque como podemos ver el cable de donde está el coso de la llave va abajo ahí huele una barricada y yo no sé si no se puede abrir claro hay una barricada y esta la podríamos destruir con esto se abre y se cierra cada tanto se abre y se cierra mirá o no ah si si mirá mirá ay me volvió a cerrar está como rota esa puerta yo creo que podíamos entrar por ahí en un momento clave justo pero bueno me llevo más monedita no es este es este que está acá con el cable seguimos el cable y ahora si tenemos la llave abrimos la puerta y avanzamos a la próxima zona me gusta me gusta mucho vamos a tratar de jugar esto unos 30 40 minutos como siempre capaz que me voy a una hora no lo sé ya lo sabré cuando termine pero por lo menos quiero ver si llegamos a algún personaje o algo de eso estos disparan también no para primero quiero sacar el láser que me molesta y ahora vamos contra estos bichos acá ven puedo targetear puedo elegir a quien quiero ven targetear uno menos unos cables que se pueden usar para circuitos electrónicos a la miércoles el robot a la miércoles este listo acá hay cajitas acá esto es para curarme si fenomenal los rojos son para curarme de hecho ya tenía ah los láser me habían pegado mucho porque yo tenía menos vida nos llevamos hierbas que ya no las habían presentado antes cables partes acá también tenemos como una especie de cajas me interesaría abrirlas para ver que tienen nos llevamos más frutas y acá hay una tarjeta de plata acá podemos seguir uy uy tomo el láser me equivoqué botón puedo escribir me equivoqué botón espero que me tire me quede trabado espero que me tire un poco de vida eso o llegar un coso para curarme no sé si los cosos para grabar te curan de hecho ahí me tiraron una vida un corazón ahí me está errando fenomenal correte listo fenomenal y encima te van tirando vida cuando los derrotas tanto los láser como los otros una hierba medicinal fenomenal fruta y más dinero que en algún momento seguramente encontraremos algún shop correte ahí que son dos sólido sólido de lucar seguimos sí acá está el tótem todo lo que hicimos hasta acá sirve 17 minutos eso me voy a tomar como referencia cuando vayamos a los tótem más o menos a los 40 les voy a dejar a ustedes que sigan con la intriga de cómo se define esto que ya les digo como me spoilearon increíblemente te piden que no spoilees pero te spoilean a vos este uh que bien que está lo de la escalera dice que algo cambió en este en este lugar vamos a chequear qué cambió les digo a mí me spoilearon pero les digo que es muy interesante el spoiler que vieron de la vuelta de tuerca con la cual puede ir la historia que hasta esta altura no te enteras nada y que ustedes tampoco se van a enterar o no se los voy a decir no me gusta que me spoileen a mí por eso no spoileo yo tampoco pero bueno si quieren se lo spoileo por privado van a twitter me escriben un mensaje directo y me siguen en twitter obviamente un log de audio acá nos van a contar un poco de la historia a través de estos audio logs nos van a empezar a contar la historia el cielo se siente literalmente el cielo se siente literalmente soy un trabajador de la mina que cayó ahí dice que todo se destruyó como así nomás dice que el cielo es artificial dice que como que hay gente que está dañada pero que los curan en ciertas facilidades como que había como una especie de colonia o civilización ahí pero que con un cielo artificial nos mencionan ahí o sea que esos logs nos van a empezar a contar un poco la historia pero hablan como que todo esto está generado artificialmente tipo la matrix por eso dice que el lugar parece lindo pero se siente extraño nos decía de entrada la protagonista ok tengo una cajita acá con frutita seguimos por acá hay un bicho acá tengo esto para vos tengo para saltar por acá este no es el lugar inicial en el que yo estaba o era muy similar por lo menos no 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 era este si era este era acá claro era acá estoy de vuelta acá di toda la vuelta como llega a dar toda la vuelta pero dice que algo cambió claro algo cambió de hecho hay monstruos donde no debería y dice averigüemos que es lo que cambió pero literalmente estamos volviendo por el mismo lugar que antes por eso ya me llamaba la atención acá dijo este es el mismo lugar que antes pero algo cambió dice averiguemos que es lo que cambió ok ya de movida hay bichos que antes no había es como que nos vuelven a recrear la misma zona como por qué no sé algo por ahí tenga que ver los viajes en el tiempo que estamos haciendo porque se supone que la mecánica de avance del juego es a través de viajes en el tiempo ahora podemos romper acá que antes no podíamos porque no tenemos la espada a esta altura habíamos ido por arriba ahora sí puedo ir por esta zona esto es lo que podemos aprovechar para saber que cambió tengo las cajitas estas yo estoy aprovechando para lutear todo lo que puedo lutear porque yo no sé si a ustedes le interesa si yo siga esto pero yo a mí me interesa así seguirlo así que de última si a ustedes no le interesa yo lo sigo fuera de cámara no tengo ningún problema lo podemos ir en el canal secundario si quieren llegaron a esta altura y me dicen si buscar quiero que lo siga jugando en el canal secundario pero 100% con mucho amor y cariño y dedicación uy la madre la madre de los de los lasers dame algo para curarme porque me voy a enojar si muero ahí está eso me cura y acá tengo otro mira que había dejado está el laser lo esquivamos y lo matamos parece bastante dinámico el juego está bastante bien lo podés jugar rápido si querés y no detenerte tanto por ahí yo de hecho soy un jugador lento de estos juegos y me parece que tiene buen ritmo así que es genial bien llegamos a un totem vamos a ver hasta cuánto tenemos acá de gameplay 21 minutitos estamos muy bien todavía podemos ver qué es lo que está pasando mínimo voy a querer saber qué es lo que está pasando acá de qué es lo que fue cambiando igual acá estamos en zonas nuevas chatarra 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 no podemos subir son montañas de chatarra acá hay un botón dice espero que este sea el botón que nos saque de acá de este basurero apretamos el botón y claramente va a haber un boss porque tiene voz creo que nos habla de que tiene como tres zonas principales muy grandes que no sé si esta será la parte de o si solamente el tutorial después están las otras tres zonas pero siempre al final tenés un boss y nos quedamos sin energía y ahora es el momento de pegarle dice le tenemos que pegar cuando está haciendo un cool off ok ahí y de atrás perfecto o sea que acá es zona de esquive y ahora cuando está en cool off le he pegado nos saca la batería esa y ahí es donde le duele fenomenal me voy a poner acá no nos encontró va a ser otra cosa ojo uy la re ah te dice te dice cuál es el arco el ángulo en el cual va a disparar muy bien ya lo entendimos va a pegar en el arco de allá va a pegar en el arco de acá abajo va a pegar acá pega allá pega acá este es más fácil todavía que el primero es que es dochear esto saca el coso y acá lo podemos rematar sí señor muy bien sólidos y nos da nuestro primer logrito de steam está muy bien el juego claramente podemos podemos concluir con esto acá opa un fulano hay acá y humano tranquilo nos dijo mantén la calma casi somos freídos por una máquina gigante el overwatcher el overseer nos corrige el bichito y dice y ahora caes con una actitud relajante dice así que no 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 me voy a calmar dice ok pido perdón o sea que no estás con ellos con quienes no sabemos no claramente no estamos con ellos ellos no sé ni conozco a nadie no sé ni quién soy de hecho claramente no sabemos ni quién es él ni quiénes somos nosotros porque tenemos signos de pregunta o sea perdimos la memoria de cuando caímos con el accidente si somos los que nos caemos vos sos Excel dice sígame seguir al extraño no nos dijo que Excel voy a grabarlo claramente ahí estamos en los 24 minutos vamos a ver qué tiene para contarnos el esos no son nuestro mayor problema esos robots gigantes dice o sea dice claro no puedo esperar a ver qué es lo que nos espera por adelante si eso no era lo peor que el peor de nuestros problemas gracias gracias por la ayuda con el over decir con el robot dice no hice nada claramente era irónico dice parecías que lo podías manejar bien por ti misma sí porque tuve que hacerlo ah literalmente el fulano este pelea ahí está sí pelea pero nos deja nos deja pear a nosotros uy qué 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 me gusta mucho cómo se ve el juego no sabes quién eres no perdida de memoria me recuerdas a alguien que he conocido hace mucho tiempo que te parece que te llames Reed nos pregunta vos sos Desmond ya sabemos que es Desmond por lo menos él podría elegir tu nombre también porque ya que nos eligió un nombre por nosotros esto es un Zellot Hideout Zell evidentemente no debe ser una persona que nosotros busquemos sino que debe ser el lugar en donde estamos ¿no? y este es el paraíso a salvo y paraíso a salvo pero es que está lleno de robots igual tu casa sigámoslo el fulano acá estamos en The Vogue son evidentemente zonas en Needle Eye está la casa hacia allá estamos yendo y se llama Reed ya sabemos el nombre de él ah no nosotros nos llamamos Reed cierto y el Desmond nosotros a partir de ahora nos llamamos Reed porque nos puso el nombre y Desmond es el nombre de él me lleve puesto un árbol perdón bancame Desmond que me lleve puesto un árbol ahí nos está esperando Desmond robotitos robotitos reventados los tiraron al piso lo habían fajado a Desmond lo vi lo vi tirado pero sigue como si nada Desmond un capo y nosotros aparentemente somos Reed ahora ahí bajó la velocidad del fulano evidentemente estamos llegando ¿no? ahí está ¿qué es esto? esto es Needle Eye la casa de los supervivientes los supervivientes de que uff tremendo es tremendo espera a verlo desde adentro dice hay humanos aquí después de todo perdón si no nos dimos la bienvenida no tuvimos las mejores experiencias con los outsiders con los extranjeros los outsiders son como los enemigos que tenemos hay algo más que tengo que probarte para que no estemos con los outsiders no 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 dice ya está bien ¿cómo puedes estar tan seguro de que no estoy con los outsiders cuando ya me preguntaste quiénes son ellos ahí supe que no sabía ni quién eran este elevador va al corazón de el de Needle Eye que es el lugar este el refugio ¿quién es Cell? estás mirando a Cell ¿qué? ¿vos sos Cell? no todo es Cell efectivamente Cell es todo dice no voy a recordar todo de la vida tengo algunos sentimientos en particular espiritual de las personas etc dice mira por la ventana no es algo espiritual ni nada de eso sino que Cell no es una persona sino que es el planeta es un arco espacial hace 100 años las personas tuvieron que abandonar el planeta porque el planeta estaba inhabitable y tuvimos que buscar una nueva casa así que viajamos a través del espacio y llegaron a Cell ¿no? ah dice que dejó de funcionar el arco este espacial hace décadas y quedaron ahí y dice que es una nave espacial flotar y que literalmente estamos flotando en el espacio o sea que la nave espacial es el planeta y por eso representa el cielo que no era efectivamente un cielo y dice que no sabía que había otras colonias cerca de ahí porque evidentemente no sabemos de dónde vivimos nosotros tampoco dice mi cabeza se golpeó y mi cerebro es un desastre no nos acordamos de nada y el del elder que es como el jefe que maneja toda la cuestión de los supervivientes dice que el tiempo funciona diferente que en otros lugares ahí tenemos lo que es el time traveling o sea la mecánica principal que le va a tener el juego también de viajes en el tiempo y si llegamos finalmente después que nos explicaron algo muy importante dentro del arco de la historia como que Cell es una nave espacial en la que estamos ahora que representa biomas aparentemente humanos bueno ahí lo dejamos en Cell después de que bajamos del ascensor espero que a ustedes les haya gustado a mí me interesa mucho saber cómo sigue esta historia me interesa mucho jugarlo porque se lo ve muy bien muy bien terminado una vez más agradecer a la gente de Assemble Entertainment para haberme hecho llegar este juego y podamos verlo de forma anticipada un día antes de que salga ustedes a partir de mañana ya lo van a poder jugar disponible en Steam y en la Nintendo Switch también si la tienen hasta acá nosotros llegamos los invito si llegaron hasta acá a que se suscriban y que nos veamos mañana con otras novedades indies que tenemos un montón preparadas para esta semana hay muchos lanzamientos y muchas cuestiones bien variadas y geniales para que veamos acá en el canal ustedes y yo vos yo nos vemos la próxima adiós